Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os traeré toda la información de la nueva temporada 60 de Clash Royale, que se llamará Goblins Gantys. También os traigo imágenes de la nueva evolución del barril de duendes. Comenzamos con la pantalla de carga que tiene mucha información sobre la temporada 60. Podemos ver como si fuera una cueva con un puente algo roto. Vemos también unas escaleras que suben a un trono y hay un rey duende o una reina duende o eso parece. Vemos también duendes como los del barril evolucionado, porque tienen ese mechón rubio, con lo cual ya no son peluches. Así que veremos si llegarían a Clash Royale. Y otra cosa muy rara, vemos hay un bárbaro que está tomando algo en un frasco de color amarillo. Continuamos con las skins de torre que esta temporada 60 tendremos 2. La primera será esta, que es la que estará en el Pass Royale. Podemos ver que está ambientada en un estilo Aztecas o algo por el estilo. La siguiente skin será esta, ambientada en las minas de oro. Esta skin será gratis en un evento especial así que si queréis conseguirla tendréis que estar atentos. La arena de la temporada 60 será arena selvática, evidentemente tenía que ser esta arena porque está relacionado todo con los duendes. Las cartas potenciadas que tendremos serán la valquiria, el tronco, pandilla de duendes y barril de duendes. Ahora vamos a ver el Pass Royale y todo lo que trae. Aquí tenemos la tienda de temporada. Han puesto muchas cartas para poder comprar, tenemos un libro común y los fragmentos de los rompemuros. Ahora vamos con los desafíos, pero solo os voy a poder mostrar dos, porque habrá otros dos relacionados con la actualización y tendrán premios especiales. El primer desafío. Evolución del barril de duendes, empezará el 7 y terminará el 10 de junio. El segundo desafío. Poder duende, empezará el 14 y terminará el 17 de junio. Ahora pasamos con los nuevos emotes que vendrán con esta temporada. Bobo Lersus, Camino de Leyendas. Kingide, compra en la tienda. Y para terminar aquí os dejo los estandartes que vendrán con la temporada. Hasta aquí toda la información de esta temporada. Dejad like y compartir, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.